Bueno, pues para mí interpretar esos discos, por ejemplo las letras que hace el compadre, pues uno siente como una alegría, como una satisfacción, sobre todo algunas letras. Por ejemplo hay un disco que tuvimos la oportunidad de grabar hace poco, que se llama Vuelve Campesino y va dedicado netamente al campo, a cuidar sobre todo la naturaleza, las aguas, los árboles, es que es una cosa que se nos está acabando mucho y acá en esta parte se está viendo ahora mucho el deterioro de la naturaleza. ¿Ya? Yo tenía mi finca y era muy bonita y la trabajaba toda mi familia, pero un día me fui para la ciudad, mi pobre finquita se quedó a arrendar, pero es el señor que llegó a trabajar, toda la montaña me empezó a tumbar, y los pajaritos ya me encantarán, y la quebradita se empezó a secar. Cuando regrese y esa destrucción y medio tristeza y mucho dolor. Las que terminamos, o las que terminamos igual que las que comenzamos. Vea, este pedacito lo hacemos al principio y lo hacemos al último. Ya le digo dónde cambia. Cambia este. ¿Y usted por qué quiere ser músico? ¿Músico? Sí. ¿O no quiere ser músico? Ahí estoy aprendiendo. ¿Y va a ser músico? ¿Cuando grande? ¿Sí? ¿Como quién? Como... Como Juanis. Esto era lo supe de repente Cuando vi pasar la lista Ya no estaba presente La de la mochila azul La de objetos dormilones La de objetos no está pasando Gracias por ver el video.